Música Tu as vécu à vos parents? Vousyezcus? Fais, mais c'est des débats de perdres. De poor son by которых il y a déjà malqué, faut-il en aider donc? Non. Quand je gage mon La gente se llama el Cielo de Guadalajara. No, hay gente que se sorprende aquí. No, 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 no. ¿Para qué? No, 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 no. No, 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 no. Aquí vamos a una caja, ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. Estoy aquí por eso. Confierran, estoy aquí por eso. ¿Cá va? ¿Cá va? ¿Mien? ¿Puena la luz? ¡Mierda!" Todos estosladores reunidos, me están casando en casa. Con esta mañana de las atardas, yo se vacayaba. Había preguntado sobre la política de encadrón. Hay un buen trabajo. Hay un buen trabajo. Con el franc congolais. Hay un buen trabajo. Hay un buen trabajo. Hay un buen trabajo. Ahora, el franc congolais. Bueno, eso ha pasado mucho tiempo, pero... Todo va bien. Hay un buen trabajo. Hay un buen trabajo. Me ponen a la marca. Hay un buen trabajo. Pero hay un buen trabajo. ¿Tenemos bien? Si nos acompañamos, hay un buen trabajo. Hay un buen trabajo. Hay un buen trabajo. Los impuestos que pagamos, los trabajo de sus servicios, todo eso.. No puede ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Logo- resources. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué te va de hacer? Eguide que te siega là. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¿La suerte? ¡Va! ¿De dónde vio? ¡Oh! ¿El hombre está malado? No, no sé, ¿por qué usted está malado? ¿Por qué usted sabe que el hombre se lo es malado? Si usted se va a quedar en medio, puede ver a la foto, la chemiseta que se говорит o a la foto, la chemiseta que puede ver a la foto, que usted no va a quedar en medio, El niño que tiene que estar con el doctor, es decir que no es el doctor. ¿Por qué? El doctor, ¿qué es el doctor? El doctor, ¿qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? Si, ¿qué es el doctor? y 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 La maestra, la maestra, la maestra, la maestra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lui c'est mon ami. D'ards-tu me suis dit qu'il n'y a des questions à bien ? Je suis dit vos mariages à son Crowd. y ahora decida que la avision de nuestra duda te diré aman d w en auto ya vi nadé ayer la panora diana dérima no mona oye balón ya no biguena ti agresias a toqué me dit que se toman a jeter que tu te anàtie que les élèves ospito a un clan No se puede. No se puede. No se puede. ¡Ah! ¡Montudu! ¿Se puede dar la cámara? ¡Montudu! 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 George, y le des son, aquí le dos nid من que el cló... todos pueden degree por qué venden, ¡ � enquanto carnivores villas, ¡Pul ! ¡Montudu! ¡Constzuría deomination deいました! ¡Ros pregnancyados a 7 años! C剥po aquí, ¡ arrivemos en tuyaux studies, ¡Claría! Os morna, ¡Montudu! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Muy bien, muy bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Oye? Número 350 de la Vida. No, 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 no. No, 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 no. Exactamente. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se llama? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero, atención, yo les informe de una cosa, no se moque de una opinión de la ley. Eso, yo les digo. Los otros, los otros, los otros. Eso es eso. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es la opinión? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no me he detido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Este es un salón brillante. ¿Puedes verlo? Ah, ¿es bleu? Ah, brillante. Este es un salón brillante. En todo caso, la chemise no puede tener una baguera uniforme. Bien, 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 bien. Así que. ¿Tienes un salón brillante? No, no, no. ¿Tienes un salón brillante? No, no, no. Ahora te cuido. Si, eso es muy bonito. Ahora te cuido. Puedes verlo bien. Claro. Pero después. Pero tenés con un salón brillante. ¿Cómo puedes escuchar? ¿Vale? No, no, no. Ahora aquí tenemos barrio. ¿Qué suponía? No, no. No. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no.